¡Épico, bueno, amor! ¡Sinero! ¡Salt! ¡Y ya hay razón! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Pasito, pasito, amor! ¡Y ya! ¡Párate, para ti! ¡Y ya! ¡Saltándose! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡No se imagina, soy! ¡Y ya! ¡Para cantar! ¡Y ya! ¡Saltándose! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Salt, buen costumfeuble! ¡Y ya! ¡Masí, masí! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Salt, bien! ¡Y ya! ¡Masí, masí! ¡Y ya! ¡Lde Brad! ¡Salt, bien! ¡Épico, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!